El Teatro Mercedes Sosa presenta en noviembre los mejores espectáculos para Tucumán. El sábado 8 a las 22, la banda folclórica salteña Los Guaira brindará un concierto único interpretando los mejores temas de sus seis discos editados. El sábado 15 a las 22, rock metal a su máxima potencia con el recital de Rata Blanca, la banda más importante de habla hispana, ganadora de previos internacionales y la más exitosa en la historia del hard rock argentino. Y el sábado 29 a las 22 se va la segunda, folclore de primer nivel con los chalchaleros Polo Román y Pancho Figueroa junto a los puesteros. En noviembre las estrellas brillan en Teatro Mercedes Sosa. Tucumán, una provincia que avanza. ¡Suscríbete al canal!